Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 3 de octubre celebramos a San Francisco de Borja. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. Francisco viene del italiano y significa franco o francés. Francisco de Borja y Aragón nació el 28 de octubre de 1510 en Gandía, España. Era bisnieto del papa Alejandro VI y del rey Fernando. Y además primo del emperador Carlos V, de cuya corte formó parte desde sus 18 años. Pero un incidente cambiaría el rumbo de su vida. Conocer a Ignacio de Loyola. A los 19 años se casó con Leonor de Castro y tuvo ocho hijos. Al año siguiente recibió el título de marqués de Lombay. Y a los 29 años Carlos V le nombró virrey de Cataluña. Muerto su padre en 1543, Francisco se convirtió en duque de Gandía. Localidad que benefició con un hospital, escuelas y universidad. A la muerte de su esposa en 1546, decidió retirarse de la vida pública e ingresar a la Compañía de Jesús, en la que profesó en 1548 y fue ordenado sacerdote en 1551. Fue nombrado comisario general de los jesuitas en España, vicario general y luego general de la Compañía de Jesús en 1565. Como tal, se dedicó a guiar a la Compañía y a cubrir misiones diplomáticas de la Santa Sede. Murió en Roma el 30 de septiembre de 1572. Fue canonizado en 1671. Y en mayo de 1931, su cuerpo venerado en la Casa Religiosa de Madrid, fue quemado en el incendio que causaron los revolucionarios. En la iconografía aparece con la sotana negra de los jesuitas y con varios atributos. Virrete doctoral, por su preparación. El capelo cardenalicio a sus pies, por haber renunciado dos veces tal honor. Una calavera con corona, alusión a los restos de la reina Isabel que él debió identificar, y un cáliz o custodia como evocación de su devoción eucarística. A continuación te compartimos una de sus oraciones. Admirable San Francisco de Borja, grande en la tierra, pero mucho mayor en el cielo por tus admirables virtudes. Ejemplo de príncipes y señores, guía de sacerdotes, modelo de religiosos y prelados, celosísimo del bien de las almas, que has merecido del Señor gracia especial para librar de las enfermedades a tus devotos. Consérvales el honor y hacer que recobren la buena fama, para apaciguar discordias, aplacar terremotos y librar de sus estragos a tantos pueblos, que te invocan por protector y patrono. Alcánzame del Señor buen uso de las riquezas, paciencia en las adversidades, desprecio de las vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo, que convenga para mi salvación. Y sobre todo, imitación perfecta de tus virtudes, para gozar contigo de la presencia de Dios en el cielo, por los siglos sin fin. Amén. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.